Hola amigos, estamos haciendo este segmento para poder contestar a las preguntas y poder darles respuesta a algunas cosas o algunas consultas que tienen nuestros seguidores aquí en YouTube, en Autosomar para poder averiguar el problema de lo que le está sucediendo a su vehículo Bien, recordemos que diagnosticar un vehículo o un auto puede ser lo más complicado, lo más difícil que repararlo incluso ya que diagnosticarlo correctamente significa que va a saber qué problema tiene y depende de los datos que usted me proporcione en la pregunta así mismo le podremos ayudar, si no proporciona muchos datos entonces la ayuda puede ser mínima o casi nula entonces es bueno que usted ponga todos los datos porque no se trata de adivinar sino que se trata de diagnosticar digamos por ejemplo la marca del auto, qué motor usa, qué tipo de combustible, qué cilindraje, qué sistema, si es frío, carburado, diésel incluso cuando le comenzó la falla, qué le han tocado, qué le han cambiado, qué le han reemplazado y eso ayudará para que podamos diagnosticar correctamente la primera pregunta que tengo aquí dice Castillo Castillo se llama, dice que si se le puede poner turbo a su BMW bueno, en este caso los BMW algunos son más difíciles por la la cuestión de la computadora que hay que hay que poderla modificar entonces hay ciertos sistemas que no traen la la facilidad para modificar pero en teoría todo auto se le podría poner turbo obviamente hay que reforzarlos muchas veces las partes no están hechas como para soportar estos cambios o estas adaptaciones entonces hay que reforzar piezas anillos pistones, bielas, empaque de culata muchas veces hay que hacer e incluso mejorar el radiador dependiendo, dependiendo si incluso si se usa un turbo un turbo que sea enfriado por agua entonces hay algunas modificaciones que hay que hacer incluso en la seguridad, en los discos de freno, en las barras estabilizadoras y en otros casos que, en otras cosas que son importantes vamos a leer la segunda pregunta bueno, Adrián Ortiz nos esta preguntando también, el tiene un Fiat un 1.4 y nos esta preguntando si le puede quedar el turbo del Citroen C4 en este caso es muy similar el cilindraje, bueno hay varios tipos, no me dice el de que tipo de Citroen porque hay varios cilindrajes, esta el 2.0 también el 1.6 y hay varios cilindrajes que dependiendo a eso pero si, si se podría poner el turbo, ya que son bien similares con tal puedan hacer la adaptación de la entrada y salida de gases del turbo, del manifold también, entonces no habría problema tenemos también a Cesar Calderón nos pregunta si podría hacer su Starlet, que es motor 2E yo podría hacer turbo, o si le conviene mejor ponerle un 4E entonces en este caso también, buscamos la mejor capacidad de motor recuerden que el mas viejito, obviamente tiene menos capacidades para modificación entonces yo le recomendaría que pudiera reforzar el motor, mejor el 4E y haga un solo gasto y lo deje bien, como se dice, bien modificado para que aguante la turbia y no le ponga muchas libras también, porque no es que sea el 4E, no es que sea el motor mas actual que hay también, entonces y que tenga cuidado con eso bien, nuestro amigo Luis Fernando Acuña nos esta preguntando, dice que tiene un problema con su, con su transmisión, tiene problemas con su transmisión y nos dice que bota la primera o sea que le pone primera y se quita y la vuelve a perder bueno, así tuve un problema yo con una navara y era un balín que lleva en la caja un balero redondo que le faltaba ahí un resorte, estaba como quebrado, entonces en ese caso no fue mucho el gasto solamente había que ponerle nuevamente el balín, obviamente eso va en la transmisión y no incurrió en tanto gasto, entonces por eso botaba, en aquel caso era la quinta botaba la quinta, en el caso de él nos esta diciendo que bota la primera la primera velocidad la pierde, entonces que le puedan revisar eso bien, Malky Ramírez nos escribe que dice que tiene un 22R y le pusieron turbo pero aún así el turbo no desarrolla porque es bien grande, el 22R es cilindraje 2.2 entonces tiene que ponerle un turbo pequeño, no es tanto en ponerle grandes inyectores y todo eso, sino que ponganle un turbo pequeño porque así va a levantar más rápido otra pregunta de Jazzfan, dice ahí, dice que tiene un Explorer 96 automático y cuando prende el motor, pone el pie en el freno y trato de poner el drive trata de poner el drive, no me hace caso, no se mueve para nada pero dice que cuando acaba de encenderlo, si puede ponerlo drive entonces cuando uno presiona aquí el freno, entonces en los vehículos automáticos se activa un interruptor acá que permite que usted pueda pasarlo a drive entonces puede hacer que solamente tenga un falso ese interruptor hay que limpiar la línea que va de aquí del interruptor al freno y ver si está bien conectado hay otra pregunta acá, dice Brian Jiménez Maestro, le puedo poner un turbo a un motor Nissan TD27 de 2.7 realmente esos vehículos no traen turbo lo que es la versión Frontier pero la versión Terrano trae un motor también TD27 y funciona muy bien, yo he trabajado en ella funciona muy bien porque es una camioneta cerrada y se la pusieron le pusieron el turbo para poder hacerla más rápida ya que el TD27 no es tan veloz entonces por eso sacaron también la versión con turbo bueno bueno bueno